Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra cátedra Jorge Rosel. Recuerden que la cátedra Jorge Rosel es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la Universidad de Yacambú, la Universidad del Zulia y, por supuesto, la Universidad Fundación, que está contigo incluso en la circunstancia más compleja. ¿De qué vamos a hablar hoy en la cátedra Jorge Rosel? El tema procesal, sin duda alguna, está sobre la mesa. Y uno de los temas que, de alguna manera, es que se plantea, en este caso, en el proceso penal, es qué pasa cuando existe ausencia de impulso procesal de la parte. La prototípica parte, la parte por esencia en el proceso penal, por lo menos la delito de acción pública, sabemos que es el Ministerio Público. Entonces, pero, ¿qué consecuencias procesales y si existe un escenario, una diversidad de escenarios, de hipótesis, ante la ausencia de impulso de parte en un proceso penal? Precisamente, la ausencia de impulso de parte sobre seguimiento oficioso es la conversación del día de hoy. Y eso lo va a llevar adelante un amigo de la casa, el profesor Ángel Serpa. Como ustedes saben, el profesor Ángel Serpa, profesor de la Universidad Central de Venezuela, magistrado designado por la Asamblea Nacional, designado por la Asamblea Nacional del Tribunal Supremo de Justicia, con maestría en Derecho ante la Universidad de Glasgow, y que además tiene una larga trayectoria como en la magistratura, como juez superior, juez en cortas apelaciones, y profesor de pre y posgrado de la Universidad Católica y otras universidades más. Entonces, pero antes de darle la palabra al profesor Ángel Serpa, dos tipos de comentarios. Primero, ya vienen varios seminarios, de hecho esta semana estamos cerrando el seminario, las inscripciones, hoy cerramos las inscripciones en el Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Procesal Constitucional. Para septiembre vamos a iniciar el seminario sobre Procesal Penal. Tenemos ahorita en septiembre también el Seminario Internacional de Derecho Deportivo, específicamente sobre fútbol. Y en noviembre retomamos el Seminario Internacional de Derecho Deportivo sobre Derecho del Béjimo. De manera que para todas esas personas de Iberoamérica que se conectan a la oferta académica universita, ahí tenemos varias opciones que debemos explorar. Segundo tipo de comentarios, cómo intervenir en esta sesión que seguramente ya ustedes están preparando su comentario. Recuerden que pueden hacerlo por aquí por Zoom, nuestra carta de Jorge Rosel, pero también por YouTube. En ambos casos, recuerden identificarse y señalar el país del cual se conectan. Y procuren que la pregunta o comentario esté conectado al tema que estamos debatiendo. En este caso, un tema procesal, ausencia de impulso de parte sobre seguimiento oficioso. De manera que, sin más que agregar y sin pretender quitarle un segundo más esta interesante ponencia, bienvenido, doctor Ángel Serpa, a su casa, a la cátedra Jorge Rosel. Muchas gracias a Universita Fundación, Luis Alejandro, el doctor Jorge Rosel, sobre la base de esa cátedra que ya está haciendo historia en el derecho, está haciendo historia en estos últimos años en el ámbito nacional. Yo creo que Universita Fundación y específicamente la cátedra Jorge Rosel es una referencia, es una especie de universidad virtual a la cual podemos accesar no solamente en estas reuniones de forma particular, sino ir refrescando. Yo muchas veces renuevo, voy de nuevo sobre los temas que ya se abordaron y que están allí en YouTube dentro de la cátedra Jorge Rosel. Bueno, el tema que nos convoca hoy, y gracias por la invitación de nuevo, es un tema sobre las cuales evidentemente se podrán encontrar muchas aristas, que es el tema del sobreseguimiento, que es una institución, un instituto procesal, un tipo de decisión, pero también una incidencia, que no solamente se verifica en un sistema acusatorio, por ejemplo, como el venezolano, establecido en un código orgánico procesal penal, que se ha reformado ya seis veces. Y el tema del sobreseguimiento también ha sufrido reformas dentro de dicho código orgánico procesal penal. Y esto lo advierto en primer lugar, porque muchas de las decisiones que tú podrás encontrar, tanto de la sala de casación penal o de la sala constitucional en materia de sobreseguimiento, están vinculadas a una redacción normativa que quizás no se encuentra en las diferentes reformas de dicho código orgánico procesal penal. Para muestra un botón, la solicitud de sobreseguimiento que hacía el fiscal y que era necesario convocar una audiencia, bueno, ya no se encuentra presente dentro del vigente código orgánico del año 2012. Esta necesidad de la audiencia para que se decida el sobreseguimiento condujo a no pocas decisiones que marcaron un precedente por parte del sobreseguimiento. Y así como esa, muchas otras. Por otra parte, el tema del sobreseguimiento tiene demasiadas aristas porque, a diferencia de lo que, por ejemplo, se verificaba en el Código de Enjuiciamiento Criminal, donde se suele decir que se sobreseía un hecho, ahora podríamos hablar de que se sobresee una imputación, por más que podamos tener algún tipo de diferencia sobre si es hecho o es imputación o la necesidad de la previa imputación para que se adopte el sobreseguimiento, uno, como acto conclusivo de la fase preparatoria, pero también como una decisión oficiosa que dicte el juez. Por otra parte, frente al tema del sobreseguimiento, hay que decir que no solamente se ubica en el ámbito de lo penal, por ejemplo, en el ámbito de lo disciplinario, de las legislaciones que regulan el tema de lo disciplinario administrativo. También se habla del tema del sobreseguimiento. Valga decir, por ejemplo, en el Código de Ética del juez o de la jueza venezolana, también se habla de la posibilidad de una decisión de sobreseguimiento. Lo que pasa con el sobreseguimiento, mis amigos, que ni para ti ni para mí, es decir, o no hay una sentencia condenatoria, no hay una sentencia absolutoria, sino que lo que se verifica es la extinción de la acción penal. De nuevo repito, ni para ti ni para mí. Es decir, nos encontramos con una especie de tabla procesal en la cual no se está verificando esa certeza de culpabilidad. Pero por otra parte, tampoco se está verificando la llamada duda razonable, que es lo que conduce el dictado de una sentencia absolutoria. Si ello además añadimos el problema que planteo en esta sesión de hoy sobre si la necesidad de un impulso procesal iría a conducir o no a un sobreseguimiento, es lo que no se verifica en los otros dos tipos de decisiones que he mencionado. Porque el impulso procesal que condujo a una acusación y que se verifica la duda razonable en el juicio oral y público, ya habiéndose admitido una acusación, es lo que conduce a una sentencia absolutoria. El impulso procesal que condujo a dicha acusación y que se verifica la certeza de culpabilidad a la finalización del juicio oral y público es lo que condujo a una sentencia condenatoria. El impulso procesal que condujo a una admisión de los hechos o asumir una alternativa a la prosecución del proceso es lo que, si se da el incumplimiento de la alternativa, el que condujo a una sentencia condenatoria. Pero es aquí que sí es posible que ese sobreseguimiento pudiera dictarse aún cuando no hubiese existido un impulso procesal. Entonces, como hay demasiadas aristas frente al tema del sobreseguimiento y no pretendo plantear todos los aspectos vinculados al tema, sino concretarme exclusivamente al nicho de lo que se habilita con el tema del impulso procesal como circunstancia que conduce indefectiblemente a una decisión de sobreseguimiento, yo me voy a auxiliar con unas láminas, espero que la estén observando, ¿verdad? Lo primero que podríamos decir frente al tema del sobreseguimiento es tratar de presentar una doctrina vinculada al tema. Y para ello, bueno, les ofrezco dos libros importantes. Uno, un autor nacional que nos dejó en este mismo año, el autor Humberto Becerra, quien fue juez también en la Corte de Apelaciones, fue compañero mío en el ámbito de la alzada penal venezolana, claro, él en el interior, en el estado Cogé, de mi persona en el estado de Caracas, perdón, en Caracas, en el área metropolitana. Pero el doctor Becerra sacó este libro interesante que yo lo recomiendo, el sobreseguimiento en el proceso penal. Dios te tenga en su santa gloria conjuntamente con otros grandes juristas que hemos perdido en este año 2020, por no dejar de hablar, por ejemplo, de Erick Lorenzo Pérez Sarmiento, que también abordó el tema del sobreseguimiento. Bueno, ese libro del doctor Becerra lo recomiendo, pero hay un libro también internacional, un libro argentino de reciente data. Alguien viajó a Argentina y me lo trajo, y de verdad lo recomiendo altamente, que es de Mauricio Macarno, del año 2020, Pan Caliente, que se denomina El sobreseguimiento en el proceso penal. Son dos libros importantes que les recomiendo en materia de sobreseguimiento. Obviamente no voy a dejar de lado ese trabajo importante que una vez realizó, ¿verdad? Yo tuve el placer de estar en el jurado. Creo que el tutor era el doctor Roberto Delgado, de la doctora Rodríguez Bento, que era directora de doctrina del Ministerio Público y que trató específicamente el tema del sobreseguimiento y creo que ya se encuentra publicado como libro. Entonces son tres referencias importantes en materia de sobreseguimiento. Por otra parte, yo les quiero visualizar con esta grafía el momento procesal donde pudiera darse lo del sobreseguimiento. Recordemos que nos encontramos en el proceso penal venezolano con una audiencia de imputación que en atención a la sentencia 537 del año 17 de la Sala Constitucional es la única oportunidad procesal en donde deberá realizarse el llamado acto de imputación, un poco dejando de lado lo que establece el 132, una suspensión digamos parcial del Código Orgánico Procesal Penal. Esa audiencia de imputación va a tener una triple finalidad, una finalidad cautelar, el dictado de alguna medida de coerción personal, una finalidad procedimental, sino que sería el dictado de qué tipo de procedimiento se iría a adoptar a renglón seguido, si sería el procedimiento ordinario con sus buenas cuatro fases procesales, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, o si sería que se va a adoptar el procedimiento especial por flagrancia, o si sería que se iría a dictar el procedimiento por delito menos grave. Pero también hay una finalidad imputatoria, es decir, ahí el juez de control en esa audiencia de imputación verificará si acepta los extremos de esa imputación fiscal, que más o menos la doctrina ha venido dividiendo entre acreditación, digamos la imputación se dividiría en incriminación y en intimación. Perdón que lo interrumpa, profesor, se dejó de compartir pantalla, y yo sé que, disculpe si... Digo, ¿no se me está viendo a mí? No se está viendo la... No se está viendo la pantalla. Bueno, entonces, esa imputación, ¿verdad?, que se dividiría en incriminación y en intimación. Pero obviamente que esa fase preparatoria del proceso penal no puede ser infinita. Tiene que ser finita. Es decir, de alguna forma, esa fase preparatoria debe concluir en un momento determinado. Así se lo exige el Código Orgánico. Por ejemplo, cuando uno observa el artículo 294 del Código Orgánico Procesal Penal. Y entonces, ahí tendríamos los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria. Esos actos conclusivos de la fase preparatoria denotan o un convencimiento positivo y se acusa, o una ausencia de convencimiento, que sería cuando el fiscal decreta el archivo fiscal, o un convencimiento negativo, que es cuando el fiscal solicita el sobreseguimiento. Entonces, ello no sería lo que nos estaría abordando en esta disertación, porque aquí sí hay un impulso por parte de alguna parte, va a dar la cacofonía, que sea cuando el fiscal presenta la solicitud de sobreseguimiento, que conforme a las causales del 300 serían porque el hecho no ocurrió, porque no hubo participación de quien ostenta la condición de imputado, que ese hecho no configura un delito, no hay acción, pero cuando hablamos de acción estamos hablando de pretensión procesal o definitivamente no hay prueba. Y el convencimiento positivo que se verifica a partir de la acusación pública. Pero es aquí que presentada la acusación pública y fijada la audiencia preliminar y presentada, por ejemplo, la oposición de excepciones por parte de la defensa, si se declara con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente, bueno, se iría a conducir a un sobreseguimiento. Pero también es posible que el juez oficiosamente, habiéndose presentado la acusación, en lugar de admitir la acusación y dictar el auto de apertura a juicio, ese juez, conforme a la pauta del 313.3 del Código Orgánico Procesal Penal, podrá dictar el sobreseguimiento si él considera que está alguna de las causales que se evidencian en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, veo que aquí, en este caso, si hubo un impulso procesal, bien sea que el dictado del sobreseguimiento se verifica a partir de la solicitud de sobreseguimiento por parte del fiscal, o bien sea porque se puso excepción de acción promovida ilegalmente o de extinción de la acción penal o de la amnistía por parte de la defensa y ello haya sido declarado con lugar por el juez de control y, por lo tanto, dicta el sobreseguimiento o puede ser que oficiosamente ese juez lo dicte. Pero fíjate que es un oficio, es una manera oficiosa de dictar un sobreseguimiento que se antecede a un impulso. Cuando en el 313.3 se nos dice que el juez puede dictar el sobreseguimiento es porque previamente el fiscal acusó, hubo un impulso, esa acusación que fue desestimada por parte del juez de control y, en tal sentido, dicta el sobreseguimiento. Por otra parte, es importante entender, conforme lo indica la lámina que les estoy planteando, vamos a hablar de las generalidades de ese sobreseguimiento en el proceso penal venezolano. Es decir, es definitivo porque el 157 establece que se sentenciará para absolver, para condenar y para sobreseer. Siempre se dictará después de una imputación. Mal podríamos hablar, por ejemplo, que hay, se dicta un sobreseguimiento no existiendo la condición de imputado. Es decir, se sobresee una imputación. Aquí hay un tema interesante. Cuando se decreta el archivo fiscal, los efectos del decreto de archivo fiscal y el archivo judicial, recordemos un poco que el instituto del decreto de archivo fiscal es cuando se tiene una prueba, pero no se tiene en el momento. Es decir, no hay un problema de imprecisiones con respecto al hecho o con la calificación jurídica. Es un tema netamente probatorio ese decreto de archivo fiscal. Y entonces, en esa circunstancia, el juez hace cesar la imputación y hace cesar la cautela por ese previo decreto del archivo fiscal. Y entonces pudiera uno preguntarse, bueno, y después se va a mantener por siempre, eternamente, el decreto de archivo fiscal, porque la espada de Damocle allí está siempre presente. Es decir, la posibilidad de encontrar unos nuevos elementos de investigación que hagan transformar el decreto de archivo fiscal en un sobreseguimiento está a la vuelta de la esquina. Porque aunque haya cesado la imputación y haya cesado la condición de cautela, la investigación no ha cesado. Entonces, ¿hasta cuándo se mantendrá esa espada de Damocle? Uno podrá decir, bueno, el lapso sería el lapso de la prescripción. Mientras no se haya verificado la prescripción, esa prescripción que está presente, que está descrita, por ejemplo, en el Código Penal, artículo 108, prescripción ordinaria. Artículo 110, la llamada prescripción extraordinaria, a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria. Pero uno dirá, bueno, eso tendrá necesariamente que verificarse esa prescripción para que se habilite la posibilidad de transformar un decreto de archivo fiscal en una solicitud de sobreseguimiento. Por otra parte, ese sobreseguimiento puede ocurrir perfectamente en fase preparatoria. ¿Y cómo es eso? Sin que se haya presentado una acusación, bueno, la posibilidad de alternativas a la prosecución del proceso, por ejemplo, el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, que es posible frente al simple acto de imputación, por ejemplo, en los delitos menos graves, o la suspensión condicional del proceso, si se da el cumplimiento en el caso de las dos últimas, porque en el principio de oportunidad no tendría que cumplir absolutamente nada. El procesado, este que ha sido imputado, sería una especie de debut y despedida. Lo imputé y de una vez el fiscal solicita el principio de oportunidad. Y si el juez lo acuerda, bueno, se dictará el sobreseguimiento. Ello pudiera ocurrir en fase preparatoria, pero también pudiera ocurrir que sería su fase con natural en la fase intermedia. Y por qué no decirlo en la fase de juicio, lo cual es posible porque lo ordena expresamente el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. Y por qué no decirlo inclusive en la llamada fase recursiva. Imaginémonos que un problema de prescripción se desopere efectivamente el cómputo del tiempo mientras se está conociendo un recurso en alzada. En ese momento se está verificando la prescripción, el transcurrir del tiempo, que en todo caso estaríamos hablando de la prescripción extraordinaria. Mientras lo está conociendo una corte de apelaciones, mientras lo está conociendo una sala de casación penal, es perfectamente posible que ello se verifique. Por lo demás, no hay que confundir las causales para el sobreseguimiento que están descritas en el 300 con lo que conduce al sobreseguimiento, es decir, la incidencia que iría a conducir al sobreseguimiento. Por ejemplo, la solicitud fiscal en fase preparatoria o eventualmente en fase intermedia o aún en fase recursiva, sustentándose en los artículos 300 y siguientes del código orgánico procesal penal. Con lo cual, cuando te hablan de sobreseguimiento, tú deberías distinguir entre sobreseguimiento pretensión y sobreseguimiento decisión. Son dos cosas sumamente importantes. Claro que el sobreseguimiento pretensión conduce a afirmar un comportamiento procesal de la parte, no es poca cosa. Es decir, es la demostración aseverar un convencimiento negativo, bien sea frente al hecho, bien sea frente a la calificación, bien sea frente a la prueba, o bien sea frente a la atribuibilidad del hecho con respecto a un procesado, o bien sea frente a la vigencia de la pretensión procesal, es decir, frente a la vigencia de la acción propiamente dicha. Entonces, también oficiosamente por el juez, pero claro, cuando hablamos de oficiosamente por el juez, en el 304, del 313, es cuando existe un impulso procesal previo de las partes. Se presentó una acusación, por ejemplo, de las partes cuando ponen la llamada acción promovida ilegalmente. Hay un artículo sumamente interesante que es preguntarnos si se puede solicitar el sobreseguimiento no vehiculizado, es decir, no a través de la oposición de una excepción, sino como una solicitud autónoma por parte de las partes, valga la reiteración. Fíjense que el 127.11 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de que el procesado puede solicitar el sobreseguimiento, inclusive no lo está instrumentalizando a través de una excepción, con lo cual es perfectamente posible que alguien manifieste su voluntad, su deseo de que se decida un sobreseguimiento, digamos de boquita, es decir, verbalizado en la propia audiencia, en la audiencia en fase intermedia o en la audiencia de juicio, si nos encontramos con un problema en el caso de juicio en el cual se verifique o la cosa juzgada o la prescripción, es decir, no solamente por instrumentalizarlo a través de una oposición de excepción. Claro que entonces hay varios temas, varios problemas que están vinculados a lo del sobreseguimiento. Ok, yo lo voy a despachar de una forma muy, muy breve, muy sucinta, porque no está vinculado específicamente a lo que a renglón seguido voy a tratar de dar como hipótesis frente al sobreseguimiento oficioso sin impulso de parte. En primer lugar, plantearnos el eterno y problema sobre si es auto o sentencia. Yo creo que ello ya de una vez lo resuelve el artículo ciento cincuenta y siete cuando se dice que se sentencia para condenar, absolver o sobreseer. Claro que la problemática sería si se recurre, entonces será invocando, por ejemplo, las causales del artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro, apelación de sentencia y el procedimiento, la incidencia, sería el procedimiento de apelación de sentencia conforme al cuatrocientos cuarenta y uno y siguiente. Bueno, obviamente tendría que ser esas causales, ya que no es, ya que no sería a través de un auto, sino una sentencia, no invocándose problemas verificables en la audiencia, sino aspectos que están vinculados a la falta de motivación o a la ilogicidad en la motivación o al incumplimiento de disposiciones legales. La otra problemática que se podría plantear es si el sobreseguimiento es de mero derecho sin la necesidad de su probanza en juicio. Esto es importante porque el trescientos cuatro nos dice que el sobreseguimiento pudiera dictarse en fase de juicio y si no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseguimiento. Por ello es interesante abordar que cuando se opone la excepción de acción promovida ilegalmente y se promueven pruebas en el escrito de excepción, afirmar si esas pruebas van a ser para sustentar la excepción o para sustentar una circunstancia en la cual se quiere verificar la ausencia de la comisión delictiva, es decir, por un problema de exclusión de la culpabilidad, de atipicidad, inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad o causa de justificación. Porque si inclusive en el artículo trescientos cuatro se obliga a la necesidad de un juicio oral y público para demostrar la causal de sobreseguimiento con mucho más razón en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, que conforme a lo que establece el infine del trescientos doce, no puede realizarse en ninguna otra audiencia lo que debe ser circuncrito exclusivamente a la fase de juicio, que sería el debate sobre la prueba. Es decir, en circunstancias que se verifiquen a partir del propio escrito de acusación. Un ejemplo, un fiscal que considere que la legítima defensa no es posible frente al policía, que el policía no podría alegar la causa de justificación de legítima defensa porque el policía solamente tendría como causa de justificación el cumplimiento del deber o el ejercicio de profesión o cargo. Y uno podría decir, bueno, pero antes de tener el cargo de policía es persona y tendría el natural derecho a defenderse. Y aún cuando en el ejemplo que uno pudiera abordar decir, bueno, es que no se encontraba en servicio en ese momento, ni le dijo a quien lo iba a agredir de forma injusta que él se encontraba armado. Pero es que esa exigencia no surge a partir de la propia norma que vislumbra la causa de justificación. Entonces, como tema de mero derecho, que no es necesario un debate probatorio. El otro tema importante frente a lo del sobreseimiento es con respecto al tema de lo cautelar. Bueno, es bien claro el 236. Si no se presenta acusación a los 45 días, pues tendrá que dictarse una medida cautelar sustitutiva cuando mucho, porque lo que ordena en primer lugar es la libertad, incluyendo la presentación del sobreseimiento. Y el tema de la conversión del decreto de archivo fiscal o judicial a una sentencia de sobreseimiento no pudiera ser impedido, como lo manifesté yo con anterioridad, bajo el formalismo de que como cesó la condición de imputado, ahora no se pudiera dictar el sobreseimiento. Entonces, fíjense, yo sí creo, mi hipótesis, ¿verdad? Es que la posibilidad de la ausencia de impulso sí pudiera conducir a una decisión de sobreseimiento. Es decir, encontrémonos en una circunstancia en donde alguien ostenta la condición de imputado. Pero como lo dice la lámina, ni hay solicitud fiscal de sobreseimiento, ni hay presentación de acusación fiscal ni de acusación particular propia por la víctima. Interesante es ver que con la sentencia 902 del 18 y la 172 del 20 de la sala constitucional, si el fiscal no acusa por cualquier tipo de delito, la víctima pudiera presentar su acusación particular propia. Ello tampoco existe. No existe, por ejemplo, el requerimiento de la fijación del plazo prudencial, que nos hable el 295, para que se termine de una vez la fase preparatoria. No hay presentación de alternativa a la consecución del proceso. No hay solicitud del sobreseimiento por parte del procesado aun cuando no haya puesto excepciones. Ni tampoco se declara colocar un recurso en alzada en donde la alzada ordene la verificación de los extremos del sobreseimiento. Ajá, pero hay un detalle. Alguien sigue ostentando la condición de imputado y todavía no hay una decisión que conduzca a una cosa juzgada definitivamente firme. El sustento a la posibilidad, a mi hipótesis de la posibilidad, de ese sobreseimiento oficioso, aun sin impulso de parte, bueno, yo lo encuentro en la propia constitución, la llamada tutela judicial efectiva del artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, obtener con prontitud una decisión correspondiente. El Estado garantizar una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Como lo dice, por ejemplo, Joan Pico y Junoy, en su gran obra, las garantías constitucionales del proceso, el concepto de debido proceso es instrumental. Es a los fines que al final del camino se otorgue tutela judicial. No me pidas tanto debido proceso, sino exígeme una tutela. Y allí no se está tutelando, aun cuando nos encontremos dentro de un sistema acusatorio y creamos que está el cartabón, las esposas del sistema acusatorio para que el juez no decida con prontitud. Pero es que además, la resolución de oficio de las excepciones en el artículo 33 del COP, el juez, y fíjense que se habla en la norma del tribunal competente, ni siquiera se individualiza. Ese juez durante la fase intermedia o la fase de juicio podrá asumir de oficio la solución de aquellas excepciones que no hayan sido opuestas, siempre que la cuestión por su naturaleza no requiera la instancia de parte. ¿Qué podría ser instancia de parte? Bueno, una podría ser el tema probatorio. Se dice que uno de los sustentos del sistema acusatorio es que el juez no está allí ni para defender ni para aprobar nada. Pero si aseveramos que el hecho es de derecho, una circunstancia que afirme la inexistencia, por ejemplo, del delito, la cosa juzgada o la prescripción como circunstancia de orden público, ellos inexorablemente tendrían que decidir ese sobreseguimiento si existe un mutis por parte de las partes, valga la reiteración. Por otra parte, si conforme al 313.3, el juez puede dictar el sobreseguimiento aun cuando el fiscal haya presentado acusación. Véanse lo que es la presentación de una acusación, un convencimiento del aspecto fáctico, del aspecto jurídico, del aspecto convictivo. Y a pesar de todo ello, el juez puede dictar el sobreseguimiento sustentando las causales del 300, pero con mucho más razón, si se verifica una inacción por parte de esos que son dueños del proceso, nemo yudex sine actores, como principio, dentro de un sistema acusatorio. Nunca se debe confundir sistema acusatorio con verdad material. El hecho de que existe un sistema acusatorio no nos niega la llamada verdad material que establece el artículo 13, exigiéndose por la vía jurídica. Imagínense que esto se agrava mucho más, mis estimados, frente a delitos imprescriptibles por expresa disposición del artículo 271. Esperar la prescripción para que se pueda dictar el sobreseguimiento frente a delitos imprescriptibles sería eternizar una circunstancia en detrimento del principio de igualdad. Finalmente, yo me planteo hipótesis que son obvias, en las cuales ese sobreseguimiento podría ser dictado oficiosamente sin impulso de la parte. Es obvio en el caso de la prescripción, como lo manifestaba con anterioridad, tanto la ordinaria del 108 como la extraordinaria del 110 del Código Penal en los llamados delitos prescriptibles. Es decir, la verificación, el lapso del tiempo como una circunstancia de orden público. Claro que está la regulación del artículo 49.8 del Código Orgánico Ocesal Penal, que nos habla que frente a determinados delitos, debe operarse una especie de aquiescencia. Pero ello no puede negar la circunstancia de que la prescripción, como circunstancia de orden público, no solamente le interesa a la parte, a ese élite y consorciado pasivo, sino que obviamente le interesará también al proceso, al propio Estado en una especie de economía de recursos. Por otra parte, en lo que atañe a la verificación de la cosa juzgada, el 49.6 de la Constitución nos indica como derecho conformador al debido proceso. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente. Y ello se está verificando, supóngase, en el propio proceso, sin que ninguna parte lo haya impulsado. Pero se verifica. La objetiva no superación de la circunstancia del non-beasing-iden, como el problema del archivo fiscal y del archivo judicial. Estimados, no hay que confundir cosas juzgadas con non-beasing-iden. Digamos, el non-beasing-iden, la imposibilidad de nueva persecución, sería el efecto natural de la cosa juzgada. Pero es que también nos pudiéramos encontrar con actos procesales que no conducen a una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseguimiento, que me hace hablar de una cosa juzgada, pero que mantiene una imposibilidad de nueva persecución. Ejemplo de ello, el decreto de archivo fiscal o el decreto o la decisión de archivo judicial. Si lo que se está verificando es la posibilidad del encuentro de algún otro elemento de convicción que haga reconfigurar ese decreto de archivo, imaginémonos ante la imposibilidad absoluta. Dice el decreto de archivo, me falta la declaración de este testigo, pero se encuentra ahorita convaleciendo. Vamos a esperar que esa persona de alguna forma se recupere. Bueno, se murió convaleciendo. El testigo viajó al extranjero. No se pudo encontrar el reactivo en el momento oportuno. Y por ello fue que se decretó el archivo, el archivo fiscal. Pero nadie ha solicitado, por ejemplo, esa transformación en un sobreseguimiento. Bueno, la verificación que está encontrando el propio juez en atención a lo de la verdad material debe conducir inexorablemente a esa decisión de sobreseguimiento. Por otra parte, y finalmente hay dos, tres hipótesis que manifiesto yo acá y que lo ven en la lámina. La disponibilidad de la acción penal. Fíjense que a lo mejor las dos hipótesis para la disponibilidad de la acción penal. Ustedes saben, como lo dice Díez Picasso, las famosas tres O para el ejercicio de la acción penal. Oficialidad, oficiosidad y obligatoriedad. Te transformo esas tres O por una D. Disponibilidad de la acción penal. Y las grandes hipótesis de disponibilidad de la acción penal es el principio de oportunidad, porque el delito es de vagatela, de poca significación y la solicitud fiscal de sobreseguimiento. Imaginémonos que se está presentando el principio de oportunidad o la solicitud fiscal de sobreseguimiento frente a dos litiscos, frente a un litisconsorciado activo, un coautor. Y ese coautor o ese cooperador o ese cómplice necesario se encuentre, supónganse ustedes, en la misma situación procesal, sustantiva y fáctica con respecto a la persona con la cual se está solicitando el principio de oportunidad o la solicitud de sobreseguimiento. La misma, la misma circunstancia y se hace mutis con respecto a ese litisconsorciado activo. Bueno, es obvio que atendiendo al principio de igualdad ciudadana ante la ley, artículo 21 de la Constitución, bueno, debe plantearse oficiosamente por parte del juez el sobreseguimiento como consecuencia de ese mutis que se hizo con ese litisconsorciado activo. Finalmente, hay un par de hipótesis interesantes en el tema de la prejudicialidad civil del artículo 36. Recuerden que en la prejudicialidad civil es cuando el hecho está muy vinculado a un problema de estado civil o de estado filiatorio que le corresponde a un juez no penal. Y la norma establece que se le concede a ese juez no penal resolver ese asunto de estado filiatorio o de estado civil que está consustancialmente ligado al asunto penal. Bueno, se duermen sus laureles, el juez no penal, transcurren los seis meses y el juez penal va a tener que decidir ese asunto de estado civil o de estado filiatorio conforme al artículo 36 para, en consecuencia, verificar qué efecto penal. Bueno, y supónganse ustedes que a pesar que la parte solicitó la excepción de cuestión prejudicial, luego no se verifica de modo alguno algún tipo de impulso, habiéndose transcurrido los seis meses de que el juez no penal, para que el juez no penal decidiera. Bueno, obviamente, si esa circunstancia de estado civil o de estado filiatorio conduce a la inexistencia del delito o conduce a un problema de prescripción o conduce a un problema de cosa juzgada, bueno, ese juez oficiosamente va a tener que dictar el sobreseguimiento. Y la última hipótesis dentro de esta disertación es una norma un tanto extraña, que está en el 47.3 del CO. Ahí se está tratando la alternativa a la prosecución del proceso, de la suspensión condicional del proceso. Se habla de que cuando cumple con el régimen de prueba para el delito para el cual se admitió los hechos, pero se verifica la comisión de otro delito, que no es un delito culposo contra las personas, no dice la norma lo que el juez debe debe realizar. Se lo deja al juez, dice escuetamente, lacónicamente, resolverá lo pertinente. Una norma, este, de verdad, una especie de, 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 ¿cómo se llama? De referencia normativa, de referencia normativa de la jurisdicción a partir de lo que el juez decida. Bueno, allí nos encontramos ante la posibilidad, si se dan los extremos, de ese sobreseguimiento oficioso. Obviamente me estoy quedando corto en muchas aproximaciones frente al tema del sobreseguimiento, y más bien lo dejo para el tema de la, de las preguntas. Gracias por su atención. Gracias, profesor Ángel. Tenemos varias, varias intervenciones, saludos desde YouTube, y bueno, el primero que saludamos al profesor Enzu Vergara, que nos acompaña desde aquí, desde la cátedra Jorge Rosel, por supuesto siempre atento a cualquier detalle, está el profesor Jorge, que nos acompaña, y ya tenemos una primera pregunta, una primera intervención. Tiene desde YouTube, indica lo siguiente. Dentro de los actos conclusivos, se prevé el archivo fiscal. Esta medida no podría sustituir a una decisión tan radical como es el sobreseguimiento, en caso que no haya impulso procesal. ¿Qué, qué nos puede opinar, profesor Ángel? Más bien creo lo contrario, a la inversa. El sobreseguimiento, sustituir el decreto de archivo fiscal. El decreto de archivo fiscal, la iniciativa la asume el propio fiscal. Es decir, perdóname lo gráfico del asunto. Ante un decreto de archivo fiscal, una sonrisa de oreja a oreja, ¿ok? Porque cesa la imputación y cesa la coerción. Es algo así como para sobarse las manos. Pero yo creo que esa sonrisa se puede transformar en un rictus de contrariedad si se ve que lo que cesa es eso, la imputación y la coerción, pero no cesa la investigación. Y que si se encuentra un nuevo elemento, se podrá transformar ese decreto de archivo fiscal en una solicitud de sobreseguimiento. Es obvio que el decreto de archivo fiscal tiene que estar motivado. Y si la motivación para el decreto de archivo fiscal es una motivación esencialmente de carácter probatoria, no hay otro tipo de motivación para el decreto de archivo fiscal, porque no se está dudando de la calificación jurídica ni de la imputación, sino de la posibilidad de encontrar esa prueba. Fíjate la diferencia entre el decreto de archivo fiscal y la solicitud fiscal de sobreseguimiento por ausencia de prueba. En el decreto de archivo fiscal existe una posibilidad. En cambio, en la solicitud fiscal de sobreseguimiento hay una imposibilidad absoluta del encuentro de esa base material. Entonces, una vez decretado el archivo fiscal, bueno, se podría solicitar perfectamente al juez que los extremos que condujeron al archivo fiscal lo que debe conducir inexorablemente es a un sobreseguimiento. Y es interesante, mis estimados, porque el 297 y 298 no le establece la posibilidad al procesado de cuestionar el decreto de archivo fiscal, sino es a la víctima. Una cosa extrañísima, dice reexamen de la medida, como si el juez fuese un médico que tendría que reexaminar. Hay una especie de medio procesal que no es un recurso, que no es una excepción, que no es una solicitud de nulidad, sino que es un reexamen. Bueno, ello también es posible frente al imputado. ¿Y sobre qué lo sustento? En esa norma aislada que poca gente le toma significación. Ese 127.11 del Código Orgánico Procesal Penal. El procesado solicitará el sobreseguimiento siempre, en toda etapa y grado del proceso, si forma parte del derecho a la defensa conforme al 49 de la Constitución, en su encabezado y en el numeral primero. Gracias, profesor. Recuerden que para hacer sus comentarios de YouTube y que el profesor Ángel los lea, necesitamos que procedan a suscribirse al canal de YouTube para que podamos activar o pueda estar activa la función de comentar. Se conecta el profesor Jesús Vergara, a quien saludamos nuevamente, e indica lo siguiente. Profesor Ángel, podemos hablar de falta de impulso para comprobar el delito conforme al ordinal cuarto del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal por falta de obtener certeza para la comprobación del hecho punible. Lo que pasa en el numeral, en ese numeral, verdad, es que está en cabeza del Ministerio Público. Si hablamos del 300 en concatenación con el 301, está en cabeza del Ministerio Público la llamada solicitud de sobreseguimiento sobre todos los numerales del artículo 300. Claro, que cuando el juez oficiosamente puede dictar el sobreseguimiento a la finalización de la audiencia preliminar sustentado en el 300, ya hubo un impulso. El impulso fue la presentación de la acusación, pero ese impulso condujo a que el juez verificara las vías jurídicas, verdad material, vinculado al 13, y en lugar de considerar que allí estaban los extremos para sustentar una acusación, en su lugar lo que encuentra son los extremos del artículo 300. Es decir, si el sustento es el 300 del COP, que son las causales, esas son las causales para que el fiscal solicite el sobreseguimiento. Hay un impulso, pero un impulso negativo. Y si el juez decide, en lugar de admitir la acusación, dictar el sobreseguimiento, hubo un impulso, hubo un impulso del fiscal acusando. Fíjate que no necesariamente el juez puede dictar ese sobreseguimiento a la finalización de la audiencia preliminar, dándole la razón a la defensa al declarar con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente, o de extinción de la cosa, o de perdón, o de extinción de la acción penal 28.5, o de la amnistía. Por cierto, que hay que incluirse también allí el indulto, el indulto y la amnistía, en atención al 29 del COP. Y saludos al doctor Vergara. Tenemos por aquí una intervención desde aquí de nuestra cátedra, Jorge Rosé, la hace Charlie Virgo. Dice, ¿cómo hacer en el caso de los delitos imprescriptibles? Y el fiscal no emite el acto conclusivo en el acto correspondiente, dejando a la persona indefinidamente imputada. Es, precisamente, conforme a la lámina que le mostré, una de las hipótesis por la cual necesariamente el juez tendría que dictar oficiosamente el sobreseguimiento si se encuentra en consecuencia. Imaginémonos un delito imprescriptible, ¿ok? La desaparición forzada de personas. Para no hablar de los delitos establecidos en la parte especial, perdón, en la legislación penal colateral, como, por ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, la ley orgánica de drogas, otras, para solamente incluir ilicitud penal ortodoxa, código penal, 180, desaparición forzada de personas. Sí, claro, es imprescriptible, pero el fiscal nunca termina de presentar una acusación. El fiscal nunca termina de presentar una solicitud de sobreseguimiento o un decreto de archivo fiscal. Es decir, ¿qué es lo que estaríamos en consecuencia? ¿Qué es lo que se verificaría en consecuencia? La falta de impulso. Es decir, sería una violación a lo que establece el 294 del Código Orgánico Procesal Penal en su encabezado, de la tutela judicial efectiva del artículo 26 de la Constitución. El hecho que la imprescriptibilidad de determinados delitos, 271 de la Constitución, esa sea su fuente, también es la fuente del artículo 26 que me habla de la tutela judicial, no es que me habla de una contradicción entre dos normas constitucionales. Es que el tema de la imprescriptibilidad, más bien lo que conduce a que de una forma célebre, breve, se asuma el enmuiciamiento de esos delitos. Fíjate que en el 271 de la Constitución se dice, se da la imprescriptibilidad contra los delitos de lesa humanidad, de los delitos contra la cosa pública y de los delitos vinculados al tráfico. Pero dice la propia norma que el procedimiento será breve. Una frase allí en el 271 que poca gente le da una reminiscencia en el proceso. Si es breve, es que tendría que ser breve el impulso por parte del Ministerio Público para tratar de, de alguna forma, de culminar su imputación frente a los llamados delitos imprescriptibles. Gracias, profesor. Otro comentario tenemos por aquí. Dice, el principio previsto en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, de que no pudiera seguirse una nueva persecución por el mismo hecho, ¿es aplicable en caso de un sobreseguimiento en causa en donde no se hubiera, no se hubiese llegado a acusar? Bueno, solamente no fuera, si se dan las llamadas excepciones del propio artículo 20, que yo denomino las excepciones de las excepciones, casi como un juego de palabras. Es decir, cuando se intentó inicialmente, pero hubo errores de forma. Por ejemplo, no se verificó la necesidad del antejuicio de mérito y después se verifica que la persona no era alto funcionario público, por ejemplo, ¿ok? O si el problema estuvo vinculado a un saneamiento de una querella en la cual no se saneó la querella, pero que el propio código establece la posibilidad de poderse volver a intentar la querella. Y la otra hipótesis que se verifica allí es cuando el tribunal que dictó esa imposibilidad de nueva persecución es un tribunal incompetente. Ahora bien, allí estamos hablando de imposibilidad de nueva persecución, lo cual es distinto a la llamada cosa juzgada que se verifica a partir de una sentencia. Ojo, parece un juego de palabras. El non vis in idem, la imposibilidad de nueva persecución es la consecuencia natural de la cosa juzgada. Pero también pueden haber actuaciones procesales que conduzcan a una imposibilidad de nueva persecución sin que todavía existe una sentencia que cause cosa juzgada. Verbigracia, por ejemplo, el decreto de archivo fiscal. Verbigracia, por ejemplo, la incapacidad del procesado. Imaginémonos que la incapacidad sea por un problema de enfermedad mental y se está verificando la posibilidad de que se restablezca el estado. Es decir, salir de la de la circunstancia de no cordura y que se vuelva una situación de cordura. Entonces, mientras ello existe, existe una imposibilidad de nueva persecución. Ahora es obvio ante la pregunta que hay tres decisiones que si son firmes causan cosa juzgada. Es decir, la llamada, los llamados triple elementos de la cosa juzgada. Uno, el elemento instrumental. Quiero ver una sentencia o de sobreseguimiento o absolutoria o de condena. Segundo elemento de la cosa juzgada, la triple identidad, que sea sobre el mismo hecho, sobre las mismas partes de la relación jurídico penal, no de la relación jurídico procesal penal, de la relación jurídico penal víctima victimario, y sea frente a la misma pretensión, que sería penal. Algo así como subiendo un escalón. Ya vas llegando al primer piso. Ya tienes los dos escalones primero. El elemento instrumental, una sentencia, la triple identidad. Pero falta un tercer elemento, la irrecurribilidad. Hay que ver si esa decisión, que instrumentalmente causa cosa juzgada, mediaba la existencia de un recurso y todavía existe la posibilidad de que la alzada decida. Punto uno. Punto dos, se decidió y fue confirmada. Ya hay cosa juzgada esencial, definitiva y no simplemente formal. O punto tres, frente a esa decisión, el catálogo de recursos no le establece ningún tipo de posibilidad para alguno de ellos. Ahí sí podríamos hablar de cosa juzgada. Entonces, no tengo los cines tanto con el tema de la cosa juzgada frente a una sentencia, sino hay que verificarse, además, otros extremos. Ok, la triple identidad, la irrecurribilidad y el carácter instrumental de la sentencia. Gracias. Otra pregunta que va llegando por aquí, viene de YouTube. ¿Qué posibilidad tiene la víctima para accionar en contra del sobreseguimiento oficioso? Muchas, muchas posibilidades. Si el sobreseguido, si la víctima puede apelar por expresa disposición del artículo 305, 304, cuando el fiscal solicita el sobreseguimiento, porque ya lo está afectando, con mucho más razón, que dice quien puede lo más, puede lo menos, con mucho más razón, si la víctima se estaba ateniendo a la presentación de la acusación por parte del fiscal y el juez oficiosamente ha dictado el sobreseguimiento. Es decir, la víctima quizás ni siquiera presenta una acusación particular ni se adhiere a la acusación pública en la creencia de que iba a prosperar esa acusación y ahora el juez ha dictado el sobreseguimiento. Obviamente, que esa víctima se ve perjudicada por la decisión. Es decir, conforme al 122, las decisiones que desfavorezcan a la víctima podrán ser apeladas, aun cuando la víctima no haya presentado querella. Claro, lo primero que tendría que verificar la Corte de Apelaciones es si es víctima desde un punto de vista de la relación jurídico penal. Es decir, es como lo indica el 121, el 122 del COP, el ofendido directamente por el delito. La condición de ofendido directamente por el delito y también la posibilidad de la existencia de la llamada víctima secundaria. Es decir, la llamada impugnabilidad subjetiva, existe la impugnabilidad objetiva. Frente a cada decisión hay un tipo de recurso, pero también el agravio, la manifestación de agravio tendría que demostrarse. Y el sustento de esa víctima podría estar en primer lugar en la inmotivación del fallo, pero también en la posibilidad que la decisión que pudo haberse dictado era más bien la de la de la admisión de la de la acusación, puesto que se habían dado los extremos para lo que se ha venido hablando ahora del llamado pronóstico de condena. Por cierto, que esa frase del pronóstico de condena se la copiaron del del libro del manual de derecho procesal penal, verdad? De Klaus Roxin, el gran penalista, verdad? Que hizo mucha doctrina o ha hecho mucha doctrina en materia de dogmática jurídico penal, pero que el libro que más se le ha vendido es su derecho procesal penal vinculado a la ordenanza alemana. Y es allí cuando Klaus Roxin habla de la llamada inapelabilidad del auto de apertura a juicio, habida cuenta la existencia del llamado pronóstico de condena. Gracias, profesor. Y antes de de cerrar, vemos que se nos agotó el tiempo y el profesor puro darle efectiva respuesta a todas las preguntas que nos llegaron. Como es típico en nuestra en nuestra cátedra Jorge Rosel, le pedimos una reflexión final, un sabor de boca que se pueda llevar la audiencia. Antes de darle esa esa el derecho a palabra para que cierre, profe. Recuerden que en la en la en la grabación y en el chat está la información sobre el Seminario Internacional de Derecho Comparado, tanto el de procesal penal que inicia en septiembre como el de procesal constitucional que inicia este fin de semana. Profesor Ángel, ¿cuál es el sabor de boca que le regala a su audiencia? El sabor de boca en primer lugar es darle larga vida al magistrado Jorge Rosel por habernos colocado en la posibilidad de hacer esta cátedra. En segundo lugar, agradecer a Universitas porque continúe haciendo escuelas, dictando cátedra en esta en esta cátedra y en todas las otras cátedras. Y en tercer lugar, ese sabor de boca es no creer que solamente llegar a la finalización de un juicio oral y público para debatir sobre pruebas, sobre elementos, niega la posibilidad de resolver esto bajo las pautas del sobreseguimiento. Es decir, la posibilidad de una petición de sobreseguimiento bien sustentada como actuación de las partes es una decisión, va a conducir a una decisión que realmente resuelva los extremos de esta pelea con natural que es la existencia de un proceso penal entre salvaguarda de los derechos de la víctima, pero también el procesamiento en justa causa de un procesado. Gracias. Gracias al profesor Ángel por esa acuciosa exposición, por esa detallada respuesta a cada una de las preguntas importantes de la audiencia. Recuerden que esto fue nuestra sesión del día de hoy de la cátedra Jorge Rosel. La cátedra Jorge Rosel, nunca olviden que un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Terminología, ALPEC, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, que ya tiene preparado su jornada cuarenta y seis de las jornadas Domínguez Escobar, además de la Universidad de Yacambú, de Universidad del Zulia y por supuesto de Universita Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Hasta luego profesor Ángel. Saludos.